San Félix y Heredia no son solo calles culturales de Santiago de Cuba. Ahora se convierten en industrial al contar con la fábrica de queso Sierra Maestra, primera mini industria de su tipo en el país. El aroma peculiar a leche cuajada se esparce por el centro fundacional del territorio que invitan al transeúnte a traspasar la puerta para degustar de un pedazo del producto final. Realizamos queso blanco de diferentes tipos. También realizamos el queso de tres leches que incorpora las tres leches juntas y la tecnología está dotada para realizar quesos de pasta aislada. Esta instalación dispone de un área de ventas con servicios eficientes y otra productiva que opera con tecnología de automatización italiana, la cual procesan mil litros de leche de vaca, cabra y búfala que le aportan diariamente para la venta a la población 100 kilogramos de quesos blancos y mozarella en diferentes formatos con calidad, permitiéndole así elevar los niveles de rendimiento. Iniciamos las producciones mensualmente con 26 toneladas. Pensamos realizar a medida que se vayan incorporando los diferentes surtidos e iremos incrementando el plan. Los cristales que dividen la producción permiten a los visitantes observar los diferentes pasos del proceso productivo. Espectáculo asombroso que vale la pena volverlo a vivir. Para finales de año, la mini industria incrementará su cartera de productos con propuestas novedosas que serán del agrado de los consumidores. Comenzamos ahora con cinco tipos de queso, elaborar cinco tipos de queso. Pero para finales de año pensamos incorporar dos tipos de quesos más. El queso favorito es un queso fresco blanco que tiene incorporado ajo, pimienta y es muy rico. Se llama queso favorito. Y también el queso magial que es un queso que también tiene incorporado un queso blanco incorporado con ají cachucha. La responsabilidad social que tiene la fábrica y el símbolo que representa su nombre, los trabajadores se proponen lograr la eficiencia y calidad en la producción y los servicios. Con el incremento de sus seis producciones para finales de año, la fábrica de queso Sierra Maestra de Santiago de Cuba pretende adentrarse en el mercado nacional por la calidad de sus productos, esas que estarán destinadas para el pueblo santiaguero y foráneo. Emilio Urquiza y Daylin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.